Hola Víctor. Buenos días. Buenos días mi bro. Mauro. ¿Cómo van es? Estamos aquí listos. Bonita camisa te dice. Gracias, muy amable. Te dice porque yo no lo dije, lo dijo alguien. Me imaginé que no había sido tú. Mira, estás cortado aquí. Ok. Por una cabeza de un noble potrillo. Vamos a hablar, Víctor. Hay varias noticias en el mundo del espectáculo y aunque esta no tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero es la noticia del momento, sobre todo a nivel internacional. Esto ocurrido en el día de ayer. Bueno, por lo menos se conoció en el día de ayer la lamentable información que, digamos, de alguna manera muchos esperaban el conocer de que este sumergible pues habría implosionado. Eso me impactó. O sea, lamentablemente estas personas pues perdieron la vida. Yo creo que ni cuenta se dieron de esta situación. Eso dicen algunos expertos que ni cuenta se dieron, que fue cuestión de segundos cuando el sumergible implosionó. Bueno, bueno, entró el agua y es como una fuerza, como si cuatro o cinco empares te cayeran encima. Bueno, no sé por dónde empezar aquí porque en realidad la compañía tenía varias demandas. Una de ellas de parte de un director de operaciones que había había explicado que la empresa no tenía, o sea, este sumergible había sido construido con partes de fibra de carbono y otros metales, ¿no? Y había la información más importante acerca de las demandas. Es que la ventana de los pasajeros solo estaba certificada para descender a 1.300 metros y se suponía que el resto de la nave estaba certificada para descender a 4.000 metros. Entonces, esa diferencia, él decía, que ponía en riesgo a los pasajeros cuando se descendiera a esa distancia donde estaban los restos del Titanic y que definitivamente eso pondría en riesgo. Efectivamente fue, fue, ¿no? Ahora, Víctor, ahora, he leído también, así como tú, pues muchas teorías, versiones de lo que habría ocurrido, o mejor dicho, de las demandas que había. O sea, incluso hasta James Cameron, el director de Titanic, también estuvo un tiempo extraviado buscando información acerca, o cuando también tengo entendido que hizo una travesía similar. En realidad, entiendo, por ejemplo, el caso de James Cameron, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Él quería hacer una película sobre la historia de Titanic y quizás conocerla de cerca, pues, es como te hace o te ayuda a construir esas historias. Pero, guau, hermano, de verdad que, bueno, no sé, primero tiene que ser mucha, mucha pasión la que tienes por esta, el ver de cerca los restos de un barco que sé que es histórico. Pero, o sea, nada más ver, es lo que a mí me impacta, el ver un pequeño submarino sumergible, una cápsula donde no te puedes casi que ni mover, a mí ya eso ahí me dio, me dio claustrofobia, ¿no? O sea, y tomar, y además, yo no juzgo, no quiero tampoco, no pretendo, bajo ningún concepto, juzgar a las personas que lo hicieron, pero gastar una millonada para hacer un viaje de este tipo, guau, hermano, no sé, ahí hay mucho, mucho, mucho amor, debe haber, insisto, mucho amor, mucha pasión por eso. Sí, definitivamente. Bueno, esto era un viaje turístico y como, como bien lo dice la compañía Ocean Gate, fue realizado por exploradores. O sea, fíjate que estos, estos tipos o estas personas que estaban a bordo, uno de ellos había viajado con, en el viaje Blue Origin, alrededor de la Tierra por 10 minutos, el que hizo Jeff Bezos. Este, uno de ellos, y el millonario Shazabat Dawood, que tenía una compañía llamada Engrup, que tiene inversiones en empresas petroleras, tecnológicas, y era un gran fan de, del Titanic, y deseaba estar allí, y justo para el Día del Padre se le da esta oportunidad. También un aventurero, se lleva a su hijo de 19 años, prácticamente lo obligó, porque dice la tía de Sulemán Dawood, que es el hijo de 19 años, de este billonario pakistaní, que estaba aterrado y reacio a participar en la experiencia, pero que bueno, era el Día del Padre cuando se había dado, este, la oportunidad de ir, y al final, aceptó ser obligado a abordar esta nave. Pero sí, y la mayoría de ellos, también está un científico francés, Paul Henry Nargelot, que tenía 77 años, y él fue una de las primeras personas que, al lado de Robert Ballard, un científico americano, en 1987, comenzó a descender, a buscar artefactos del Titanic. De hecho, bueno, él era, no solamente piloto de submarinos, sino, era director de un instituto francés, que se, el instituto francés que se encargó, al lado de Robert Ballard, de descubrir, el, los restos del Titanic, en el fondo del mar, allí en esa, en esa área, que se dice que está maldita, porque se han perdido muchísimos, muchísimos barcos, o varios barcos, en esos barcos, justo donde descendió el Titanic, donde se quedó el Titanic, en 1912. Bueno, insisto, de verdad que, es muy lamentable, es muy triste esto que ha ocurrido, y, y bueno, ya, pues seguramente van a, me imagino que la compañía hará una, una, una pausa, en estos viajes, eh, Víctor, me imagino que es lo que vendrá, o que vendrá ahora, un proceso de investigación para determinar las razones reales, porque lo que se dice ahora, por los momentos, es la, hablan de esta implosión, según las, eh, investigaciones, pero me imagino que ahora vendrá, pues ahora todo un proceso legal, incluso en contra de la propia empresa, y, y de hecho, los familiares de las víctimas, reclamaron que las labores de búsqueda comenzaron muy tarde, comenzaron casi que apenas ellos habrían perdido la señal, eh, de conexión con el exterior. Sí, así es, bueno, ese, ese es el, el proceso al que se, al que se está entrando en este momento, que es el de, bueno, el de terminar la investigación, determinar exactamente por qué fue, que ya se ha dicho muchísimo, que fue por esta combinación de fibra de carbono y otros metales, que no tenía las certificaciones como para hacer esos viajes como se estaba haciendo, y, eh, una cosa que llama la atención, es que ayer en las declaraciones de James Cameron, decía, wow, es, es increíble como esta tragedia alrededor de Titanic, se parece tanto, y está, de hecho, relacionada, eh, no solamente porque iban a ver los restos, sino también porque la esposa de Stockton Rush, quien es el CEO de la compañía de Ocean Gate Expeditions, esta taranieta de una pareja que él mostró en la película Titanic, y que fueron los fundadores de Macy's, con, bueno, fueron dos de las personas con más dinero en la primera clase del Titanic, quienes se negaron a abordar los barcos, lo, perdón, los botes salvavidas, porque todavía quedaban muchas mujeres y niños a bordo, es lo que se dice, o lo que ha dicho esta fundación histórica que se encarga de la, de la imagen de este fundador de Macy's, y bueno, la taranieta es la esposa de, el piloto de la aeronave, perdón, de la aeronave, el piloto de sumergible Stockton Rush, quien también es el fundador de Ocean Gate, esta señora, Wendy Rush, quien es la nieta de este par de, de personas que murieron a bordo del Titanic, y que aparecen en la película de 1997, dirigida por James Cameron, ella, no solamente es, bueno, me imagino que como propietaria de Ocean Gate, sino también es la directora de comunicaciones de la compañía, así que le ha tocado, no solo ser la viuda de, de Stockton Rush, sino también encargarse de, con su equipo, de comunicar al mundo lo que, lo que ha sucedido, y bueno, ahora enfrentar las demandas a las que te refieres tú, bueno, sí, 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 porque parte de los reclamos eran esos, ¿no?, que las sabores de búsqueda comenzaron bastante tarde, y que, pues, no se iniciaron en, en, digamos, cuando ya se encendieron las alertas, es lo que dicen los familiares. Bueno, no sé, Víctor, la verdad que uno ya, ya no haya ni, ni que pensar, la verdad que uno se sentía, uno se sentía casi que dentro de ese sumergible, y, y uno se pone en los, en los zapatos de esas personas y dice, wow, cómo pudo haber sentido, cómo se pudieron haber sentido, pero bueno, como tú comentabas antes, tal vez ni siquiera, se percataron de este terrible desenlace. Sí, lo que sí nos llama la reflexión es, bueno, lo valioso que es la vida, ¿no? Este, este grupo de, de millonarios, son exploradores, por ahí escribían ayer, a través de, de mis redes, que es, bueno, pero si no, si no exploran los primeros en hacerlo, si no invierten, si no se convierten en ser los primeros, cómo se puede llegar a, a desarrollos, ¿no? Este, parte de este equipo había trabajado ya, había trabajado ya tratando de, de desarrollar y de invertir en, en tecnologías para, para desarrollar, eh, inventos que podrían beneficiar a la humanidad, eh, por un lado, pero este era un viaje turístico en el que fallecieron estas personas que, como te decía, nos dejan la reflexión de cuánto vale nuestra vida, es decir, tienes todos los millones del mundo, pero al final, en el, en ese último momento, este, tu vida vale mucho más que, que ese viaje que quisiste hacer, pagando un boleto de 250 mil dólares porque podías hacerlo. Bueno, para asimilar, Víctor, a aquellos que se aventuran a ver, a mí me parecería súper fascinante, de pronto, eh, hacer un viaje al exterior, y si tengo dinero para hacerlo, pues, ¿por qué no? ¿Me explico? O sea, muchas personas, eh, sobre todo personas de, con tanto dinero como estas, eh, pues, dicen, mira, ahí, eh, he conocido el mundo entero, ¿qué más me toca, qué me falta por conocer? Y quizás dicen, bueno, ¿por qué no hacer esto, o conocer esto, conocer el espacio, o conocer el fondo del mar, en este caso el Titanic? Eh, a mí, a mí me ha llamado mucho la atención los comentarios que he leído en las redes sociales cuando se habla de este tema, que muchas personas se buscaban, se buscaron eso, se buscaron esa, esa, eh, esa manera de perder la vida, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y, y, eh, llama también la atención cómo está conectado el tema de, así como tú lo, lo dices, está conectado el tema de la exploración espacial con la exploración al fondo del mar. Eh, Marcy y Shannon Hegel demandaron esta compañía en el 2017, porque fueron la primera pareja que pagó los 250 mil dólares para abordar el sumergible, y en esa oportunidad no se dio, pero Stockton Rush tampoco les devolvió el dinero. Y por eso, esta pareja de Florida, que ellos viven de, tienen una compañía de real estate, súper famosa, y ellos también abordaron el Blue Origin. Bueno, en 2017 demandaron a Ocean Gate, porque, bueno, ni siquiera, ni siquiera pudieron abordar la nave, y tampoco recibieron el reembolso que habían prometido la compañía, pero, bueno, como, como, como decimos, sí, son exploradores que, que se hacen los primeros, los primeros en viajar al espacio. Yo recuerdo hace años cuando se dijo que estábamos a punto de poder hacer viajes no tripulados, o viajes al espacio con turistas, y que iban a costar una fortuna, y, bueno, estos fueron los primeros en pagar esos boletos. Y, eh, también ahora estas cinco personas son de los primeros en perder la vida, tratando de participar en un viaje turístico para descender de nuevo a bordo de esa, de ese sumergible, a ver ese cementerio que son los restos del Titanic, donde murieron aproximadamente unas dos mil personas en 1912. a la vida turístico para perderla, sí. Sí, es verdad que sí, hay que pensarlo bien, yo no me arriesgo a tanto, de verdad, no sé, no, 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 yo valoro mucho mi vida, valoro mucho la vida, no tomo esas decisiones tan drásticas, no sé, ellos me dirán de, eh, cobarde, pero hay cosas que yo no haría, eh, no, no sé si has visto, por ejemplo, ojo, no tiene nada que ver, pero, pero, eh, aquellas, aquellas personas que, que van a, a estos lugares donde no se ve que tienen como una, un piso transparente y están como en un precipicio, yo no me atrevo a eso, hermano, ¿sabes? Pues a mí me da, da más verlo, me da vértigo, ¿no? Eh, que creo que está en, en, en China, si no me equivoco, eh, hay cosas que yo digo, no, yo eso no, no, no me atrevo a hacerlo, eh, de, de, de broma y subo a la, he, he subido a la Torre y Pelo, subí al Paristate, pero te sientes protegido, pero imagínate en algo así, de verdad, que, 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 que no, 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 no me atrevo, por eso digo que, que, bueno, que cada quien hace lo que quiere, cada quien toma la decisión que quiere, lo que sí se ha criticado mucho, eh, Víctor, ha sido el despliegue que se hizo con respecto a la búsqueda de estas personas, de hecho yo comentaba hace unos minutos, eh, Víctor, el, el reclamo que han hecho activistas de derechos humanos, porque si bien es cierto que eran vidas que había que salvar, también es cierto que hay situaciones, eh, hasta peores en las cuales se han perdido la vida, muchísimas personas en el mar Mediterráneo, ponía ese ejemplo, el mar Mediterráneo, o en el mar Caribe, donde, eh, migrantes han salido de sus naciones, huyendo de una crisis política, económica, social, de dictaduras, de hambre, de guerra, para buscar un nuevo horizonte y pierden la vida, y no hay despliegues de este tipo para buscar, buscar, perdón, a estas personas que se ahogan justamente en el mar. Sí, hace poco hubo, yo creo que la semana pasada, un naufragio con más de, de mil personas, frente a las costas de Grecia, y Grecia lo que hizo fue cerrar, cerrar sus costas, y ahí fallecieron más de 200 mujeres y niños. O sea, el resto de estos no han sido, no han sido recuperados, pero evidentemente ya deben estar, pues, muertos, y sí, es lo que se está criticando, todo este despliegue que hubo para tratar de salvar la vida de estas cinco personas. Bueno, todas las vidas de Grecia son importantes en realidad, sean millonarios o sean, o no lo sean, pero sí debería mostrarse un despliegue similar para casos como ese, del naufragio de más de mil personas, o cada naufragio que hay cada semana, ¿no?, en el resto del mundo, o cerca de Estados Unidos, o allí en Grecia, cerca de España, cerca de las Canarias. También ha habido naufragios últimamente, y no había un despliegue similar a este. Sí, bueno, definitivo, aquí, por supuesto que vendrán documentales para mostrar la vida de toda esta gente. Eso que quería preguntarte, un poco entrando más en tu materia, en la materia de espectáculos, pues ya me imagino que vendrá alguien con guiones para llevar todo este drama al cine o a la televisión, ¿no? Sí, eso es definitivo, y además está involucrada, está involucrada todo ese recuerdo acerca del Titanic, ya con la película, una de las películas que en su momento fue la más vista de la historia, todas estas declaraciones de James Cameron, que además es buzo certificado, quien bajó a ver los restos del Titanic, que en algún momento dijo que acabó el Titanic, es decir, al revés, que no era que quería contar la historia, sino que quería, deseaba bucear y ir al fondo del mar a ver los restos de esa nave, ¿no? Ya me está preparando los guiones para contarnos las historias de estas cinco personas, que desgraciadamente perdieron la vida, y ahora que estabas hablando tú diciendo que eras cobarde, yo también estaba pensando, ayer cuando hice una publicación, estaba pensando en que debemos ser más responsables, pero luego también estás pensando, ya va, tú te lanzaste en Benji y en Puerto de la Cruz, por ejemplo, ¿con qué tipo de seguridad te lanzaste tú en Benji y en Puerto de la Cruz, por ejemplo? ¿O participaste en tours? Una vez que fuimos a hacer una cobertura en Hawái, en un tour donde nos mostraron parte de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor, ¿sabes? Claro, eso es un ambiente súper seguro, yo recuerdo que es un barco súper seguro, pero igual, o sea, estás ahí también corriendo riesgo y tampoco puedes criticar, yo no, yo no podría criticar de tacharlos de irresponsables a estos tipos que son unos exploradores al final, pero sí creo que hay irresponsabilidad en el sentido de, si esta compañía tiene una demanda de parte de un director de operaciones que dice que, y fue el año pasado la demanda, o este año en una corte de Seattle, que dice que el equipo no está certificado para descender a 4.000 metros, o sea, todas sus partes, sino que hay algunas partes que no, pues, ahí no me suben, ni uno obligado. Claro, claro, claro. Entonces, si la compañía, claro, aunque la compañía tiene muchos años que venía trabajando, pero si la compañía, digamos, tiene demanda, si está entre dicho, mira, o sea, de verdad que me costaría tomar una decisión de ese tipo, ¿no? De arriesgarme a hacer este tipo de expedición, de viaje. Estoy seguro que toda la gente que está aquí con nosotros sí lo haría, ¿ustedes qué opinan? Si lo harían, no lo harían. Yo no creo. Si atreverían, viajarían al espacio, al fondo del mar. Yo sí, a ese cementerio del Titanic, yo fui a una posición del Titanic en un barco, en Long Beach, hace muchos años, cuando no existían los influencers, y en su momento hicimos un especial de 35 milímetros acerca de esa exposición del Titanic en Long Beach, pero el barco de Long Beach está ahí anclado. Claro, claro. Hicieron la exposición, mostraron, y la verdad es que nos fue muy agradable esa conexión para mí. Es decir, yo no iría al fondo del mar a ver los restos de Titanic, y menos en un sumergible, bueno, con las características de este, y sabiendo todos los riesgos de que te quedes ahí, ahí dentro. Es decir, yo pienso que como más del 50% tenían asegurado no regresar, en más del 50% de probabilidad, es lo que yo pienso. Mira, Víctor, cambiemos de tema para preguntarte acerca de esta, ahora me imagino que es algo muy mediático, y muy, están buscando, digo yo, una supuesta pelea que hay entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. O sea... Eso lo vi, lo vi. Pero me dijo que le aceptaba, ¿cómo era la cosa? Ya va, que yo lo tengo por aquí, déjame buscarle información. Sí, sí, hay como una pelea en Twitter, para ver si se enfrentan cara a cara, ¿qué es eso? Sí, o sea, lo invitó a caerse a golpes dentro de una jaula, es decir, al estilo de Mortal Kombat. ¿Son cosas de millonarios? No, yo pienso que son cosas, sí, son cosas de millonarios, pero también son cosas de marketing. Claro, claro. Sobre todo cosas de marketing. Pero Zuckerberg le está dando, digamos, bomba a Twitter, que es competencia de ellos, ¿no? Digo yo. Bueno, recuerda que con el lanzamiento de las gafas de las que estaba hablando la semana pasada, de las Vision Pro, Mark Zuckerberg sufrió un fuerte golpe, porque recuerda que él estuvo, tiene años hablando acerca del metaverso, cambió el nombre de su compañía Meta, en medio de eso lo citaron en el congreso y, bueno, ya tiene demandas que tiene que pagarle a las personas por ofrecer información acerca de, ¿sabes? de los seguidores, de los usuarios de Facebook, pero el tema del metaverso le salió bastante mal, en el sentido de que no pudo desarrollarlo. La gente como que salió de allí, de por qué todo el mundo estaba hablando acerca del metaverso, la gente se burló, se convirtió en un meme, la forma en la que él mostraba cómo era la inmersión, y Apple se le adelantó, desarrolló este sistema que no es, bueno, dicen que no es, ¿sabes? tan inmersivo, que te bloquea absolutamente, como el metaverso, pero que definitivamente te va a bloquear igual, pero lo que digo es que ese lanzamiento de los Vision Pro lo golpeó fuertemente, así que aceptó esta treta de marketing de Elon Musk porque lo necesita. Si no necesito, yo hubiera respondido. Claro, claro, necesita un poco, un poquito de publicidad. Sí, bueno, necesita volver a tomar ahí, ver qué decisiones va a tomar ahora con respecto al metaverso, porque Apple en 2024 creo que va a arrasar con todo. Sí, claro, 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 esa es una competencia dura. Y Musk, por supuesto, también cualquier cosa nueva se inventará por allí. Sí, bueno, sí, vamos a esperar cómo se sube ese carro, cómo se sube esa nave. Bueno, Víctor, vamos a ir cerrando. No sé si quieres comentar algunas otras noticias que tengas del mundo del espectáculo. Yo les quiero recomendar la verdad verdadera es que no he terminado de verla, pero yo comencé a ver la película dirigida por Eva Longoria acerca de un latino que inventó el sabor Flamin' Hot, el sabor de los Cheetos Flamin' Hot con frito ley, un latino súper mala conducta, de joven. Bueno, ahí cuenta ella bastante bien la historia de este señor. Y esa película la pueden ver a través de Disney Plus. Y de Hulu. Creo que también está en Hulu. Flamin' Hot, no se la pierdan porque, bueno, faltan menos de la mitad, pero bien interesante cómo esta historia puede inspirarnos, sobre todo viendo el contexto humilde de donde salió este señor y lo que terminó haciendo para una compañía como Frito Ley y creando una nueva categoría de los súper picantes, de los pasapalos súper picantes. Y el creador fue él. Entonces cuenta cómo comenzó al ingeniero. Y, bueno, el inicio de la historia es que era muy pequeño. Sí, el inicio de la historia es que era muy pequeño, pero muestra con detalle, con sumo detalle, cómo fue el desarrollo de su entrada a la compañía y luego cómo se convirtió en el inventor, siendo conserje en el inventor de este nuevo sabor. Bueno, se llama Flamin' Hot. Se llama Flamin' Hot. Flamin' Hot. Correcto, Flamin' Hot. Correcto, Flamin' Hot. Exacto. Flamin' Hot. Sí. Yo comencé a ver... A mí me pasa poco con algunas series. A mí me gusta ver las series, aunque no sean muy buenas. O sea, cuando de pronto comienzo a ver una serie, bueno, me gusta verla hasta el final para tener una... Pero no pude con una serie, hermano, que está en Max. ¿Sabes cuál, no? ¿Cuál? Idol. La de... Una que es con The Weeknd y la hija de Johnny Depp. Ah, de Idol. ¿Por qué no pudiste ver de Idol? No, hermano, no, no, no. Es demasiado sordida. No, no, no. ¿Demasiado sordida? No la he empezado a ver. No, 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 no. No, no, no. O sea, vi el primer capítulo, dije, bueno, déjame darle oportunidad al segundo. A ver. Empecé a darle al segundo y dije, ok, creo que no, no paso de este segundo capítulo. Es que no, no, no. No, entiendo que lo que quieren hacer es como una especie de demostrar cómo la vida de los famosos, pues es también muy, digamos, como, no sé, quizás mostrar un poco lo difícil que es ser famoso o ser muy popular. Creo que incluso el propio The Weeknd está como productor y cambió la dirección, al principio era otro director, cambió la directora, perdón, y puso ahora una directora de, otro director de, que hizo Euphoria. Entonces, como que intenta parecerse Euphoria, pero al final no es Euphoria, no, no, de verdad, de verdad, y yo, o cada quien que vea lo que quiera, pero yo no la voy a recomendar. Le dije a Patricia, diga, no, 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 no puedo más cuesta serie, no puedo. Ojo, yo soy muy abierto, Víctor. O sea, yo no, no creas que soy, no, no, yo me hablo, yo digo, bueno, déjame ver, a ver, entiendo, tú sabes, no, pero es que no, 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 ni piel y cabeza. Tengo que ver, no me gusta los personajes, no me gusta la actuación de, no, no, nada, nada, nada. Bueno, mi apreciación. Se habla mucho de los desnudos de esta chica, la hija de Joe, yo ni idea de ver en esa serie de Max. De Iron. Sale, sale, es una especie, no sé, tiene una suerte de 50 sombras de Grey, una suerte, pero como que intenta ser más agresiva, pero no, no, de verdad, bueno, yo no vi ni siquiera 50 sombras de Grey porque no, 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 no me llamó la atención ver esa película, pero este, aquí no, no, no la encuentro, no la encuentro todavía nada. Así que, a mi parecer, desde mi punto de vista, no la vean. No la vean. Bueno, amigos, yo les recomiendo que la vean y nos cuente. Ok, está bien. Cuéntenos ahí a ver qué tal, si ustedes pueden conectarse con The Idol, con The Weeknd y la hija de Joe Nia, que no recuerdo el nombre de la chica. Se llama algo de algo de algo, algo de algo. ¿Cómo que se llama? Yolid ahí, por favor, Dan, para quien. Ya te voy a decir, ya te voy a decir. ¿Cómo se llama la hija de Yolid? Por favor. Mauro, tú sabes el nombre. Lisa, ¿no? ¿No es Lisa? Lisa. Algo así, algo así. Linda, ¿no? Ella se llama, aquí lo tengo, Lily Rose. Lily Rose. Lily Rose, por favor, Lily Rose. A la que me dicen la Nepo Baby, ¿no? Sí, claro. La Nepo Baby, las Nepo Baby, que son las, estas chicas que son famosas y tienen una carrera súper, así, súper complicada. O sea, ya son las personas que se dedican a explicar lo difícil que es crecer en una familia millonaria y de famosos. Bueno, pero es que un poco es lo que intenta mostrar en la serie como tal, ¿no? Además que The Weeknd hace las veces de una especie de proxeneta, dueño de una discoteca, bastante oscuro el hombre. Además que entonces la imagen que yo tenía del cantante se me cae, ¿sabes? No sé, brother. Pero a por fin, ¿por lo menos actúan bien los dos o no? ¿Ah? ¿Actúan bien o no? No. ¿Tampoco te pasó la noción? Ella un poquito mejor que él, pero él no, 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 no. No me da la talla. Que se quede que... Ah, bueno. Ahí está. Y sí, es mi punto de vista. Cada quien va a ver la cosa como quiere y cada quien decide cómo... La serie se llama The Idol, El Ídolo. The Idol y está en Max. Y está en Max. Es lo que vi recientemente y al final, como te dije, terminé de... Y comencé a ver la nueva temporada de una serie que sí es muy buena. Ojo, no es muy fácil de entender, pero tienes que verla desde el principio y darle chance. Una serie que se llama The Bear, que es una especie de comedia... Comedia negra, ¿no? Con un poquito de humor negro, está en Hulu, The Bear, muy... A mí la primera temporada me encantó, me pareció muy buena. Te encantó porque a ti te gustan los chefs. Sí, bueno. Quiero decir, las chefs. Pero más allá de eso, está... No sé, es diferente, me parece un poquito distinta y comencé a ver la... Para que no pueda salir de esa serie. The Bear. Respecto a The Idol y los Nepo Babies y toda esta gente millonaria. Que el hijo de Hamish Harding, que era propietario de una compañía... Uno de los que cinco que murió en el... En el... Supermíbal. Que había viajado también en Blue Origin al espacio y era propietario de una compañía de ventas de jets privados. El hijo de él, el fin de semana, mientras estaba en la búsqueda de Hamish Harding, el hijastro, se fue al concierto de Blink, Blink 182. Y estuvo, bueno, tuiteando en las redes sociales, mostrando que él estaba en el concierto para despejarse un poco. Entonces, lo criticaron muchísimo. Y él decía, bueno, yo prefiero estar aquí en el concierto que estar en mi casa deprimido. Quizás aquí me sienta mejor. Pero eso es una de las cosas. Tú no le criticas. No es que uno siente envidia de los millonarios, sino que son majaderos. Entonces, este tipo, el hijo, el hijastro de Hamish Harding, escribía, después que lo criticaron, I'm not sorry. O sea, no tengo por qué pedir disculpas. Sí. Y, bueno, es una de las razones por las cuales tú comentabas, la gente a través de las redes sociales ha criticado mucho todo el despliegue que hubo con respecto a las labores de salvamento de estos cinco millonarios, mientras el resto de la gente pues se ahoga y ni siquiera nos enteramos de cuántas personas. Y este Hamish Harding, bueno, el gastro, diría, wow, qué difícil, qué difícil es ser millonario, qué difícil es tener tanto dinero y qué difícil es ser tan, tan, cómo digo, tan ególatra. Porque tienes que ser bien ególatra para empezar a responderle a la gente que te está criticando porque te vas a un concierto mientras estabas buscando a tu papá en el fondo del mar, ¿no? Así que, bueno, ligando una cosa con la otra. Quizás eso no lo explique mejor en The Island. Sí. Bueno, mi amigo Víctor, voy a despedirme. Gracias, como siempre, por tus comentarios y, bueno, por lo que siempre hacemos aquí, estas conversaciones bien agradables y bien chavales que tenemos en los viernes. Gracias, Víctor. Bendiciones. Happy Weekend. Para todos. Amén. Abrazo grande para ustedes. Cuídense mucho. Mauro, Happy Weekend, everybody. A valorar la vida, que vale millones. Amén, así es. A valorar la vida. Fuerte abrazo, brother. Gracias. Gracias.